Hoy mis amigos me tendieron una trampa con un zombie mutante para destruir mi casa Pero lo que ellos no saben es que evitaré esto con 7 hacks de construcción increíbles Y luego me voy a vengar de ellos Coloco esto por aquí, la última puerta por acá y ya está terminada mi super casa Ahora mis amigos ya no me podrán decir noob, pero que es eso de allá atrás No, 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 no puede ser, seguramente las ratas de mis amigos han colocado esto aquí Aunque no tengo idea de qué es, parece que es una cueva Voy a investigar a ver qué es esto No tengo ni idea de por qué mis amigos han puesto esto aquí Pero espero que no haya ninguna mina aquí cerca Aunque acá hay un cartel y dice a ver si puedes contra esto noob Pero por qué se ríen y por qué me dicen noob ¿Acaso no ven la tremenda casa de pro que he construido? Otro cartel, prepárate para morir noob Pero qué quieren decir, qué es esto, es un zombie mutante No, 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 han puesto este zombie para destruir mi casa No, 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 no lo voy a permitir, voy a construir trampas para proteger mi casa y matar a este zombie Y atentos chicos porque la primera construcción que voy a realizar tiene que ver con rayos láser Y es que yo sí coloco este pequeño artefacto por aquí Que ahora mismo esto parece un botón Pero confíen en que este pequeño artefacto va a ser muy poderoso Ya que si lo activo con esta palanca, como verán, ya tenemos el primer rayo láser Aunque esto actualmente no hace mucho daño Y el aspecto visual no es tan intimidante Así que ahora mismo voy a mejorar esto Si yo pongo en este láser estas dos mejoras de aquí Y como ven, ahora este rayo láser se ve de esta manera La verdad que muy intimidante Y ahora este rayo láser quita casi toda la vida Solamente me dejó un corazón Así que en este caso voy a tener que realizar un circuito para poder activar todos estos láseres Y así es como ha quedado todo mi circuito de rayos láser Ya con esto va a ser imposible que cruce ese zombie mutante Aunque para ser más segura toda esta casa Pues voy a hacer una gran fosa por aquí Donde en todo este pozo va a haber lava Pero no solamente va a haber lava Ya que aquí voy a hacer una super trampa para este zombie Y si ahora coloco este comando de aquí Pues se me creará automáticamente esta fosa Aunque ha salido esta agua que no debería estar aquí Y ahora en toda esta parte pues obviamente voy a colocar lava en toda esta fosa Y ahora si coloco este comando de aquí Pues todo esto se convertirá en lava Y ahora en todo este lugar quiero colocarte las arañas Para cuando caiga el zombie se trabe aquí Y se queme poco a poco Y que este zombie sufra más Y así quedó toda esta fosa Y ahora mismo obviamente tenemos que hacer una trampa Para que este zombie caiga justo por aquí Así que para ello voy a colocar estos cubos de magma por aquí Que ya vas a ver en qué los voy a ocupar Y encima de estos cubos voy a colocar estos pinchos Pero aquí está el truco de esta trampa Y es que estos pinchos y cubos de magma van a ser bloques falsos Cuando el zombie vea estos pinchos obviamente va a querer saltarlos Pero cuando lo quiera hacer pues se caerá a la lava Y de esta manera vamos a acabar con ese zombie Y así es como va quedando toda esta construcción super segura Y ahora lo que voy a hacer va a ser una construcción La verdad bastante sencilla Pero que va a servir de mucho para aniquilar a ese zombie O al menos para confundirlo Así que rápido, 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 rápido Vamos esta arena por aquí Y es que vamos a colocar todos estos cactus por aquí Y estos cactus cuando estén crecidos Pues va a ser imposible cruzarlos O al menos cuando los intente romper Pues se va a estar pinchando por todos lados Y ya está Así quedó mi cuarta trampa de cactus Aunque por ahora este zombie mutante puede llegar y saltar todos estos cactus Aunque igualmente podría recibir bastante daño Pero para mejorar todos estos cactus rápidamente Antes de que despierte ese zombie Pues voy a colocar este comando de aquí Y de esta manera estos cactus ya están creciendo rápidamente Ahora sí, mi casa va a estar super segura Y atentos chicos Porque la siguiente trampa va a ser una muy troll Y es que colocando este comando de aquí Voy a crear una nueva fosa Donde aquí voy a colocar simplemente agua Esta agua por aquí Bien, agua, sí No se preocupen que es solamente agua Ya van a ver para qué servirá esto Y así es como queda este pequeño lago Aunque este lago no es de agua normal Ya que aquí esta agua es agua falsa Es agua camuflada Pero en realidad es lava o agua con toxinas Cuando este zombie gigante quiera nadar por aquí Obviamente se hará muchísimo daño Y para mejorar aún más esta trampa Voy a colocar algunas trampas de oso por aquí Y seguro te estarás preguntando ¿Para qué vas a poner estas trampas de oso? Y lo que sucede es que cuando este zombie gigante venga aquí Se quedará atrapado en estas trampas por un buen momento Y le estarán haciendo mucho daño en los pies Entonces cuando se libere de ellos Va a querer refrescar sus pies Pero cuando entre al agua recibirá mucho daño ¿Y vos qué opinas comerciante? ¿Te parece una buena trampa? Pues Misaki creo que con esa trampa Matarás a ese zombie Y recuerden amiguitos Suscribirse al canal de Misaki Ahora voy a terminar esta trampa Voy a colocar este comando de aquí Todo esto se va a extender hacia allá No llamas Se van a morir aquí Salgan 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 Bueno tu compañera se fue Tú ya estás por morir Así que apresura el proceso Bueno al menos la salvé Ahora como última trampa Voy a crear un minijuego Para divertirnos con este zombie Primero que nada Voy a hacer un gran agujero Justo aquí Y en toda esta fosa Aquí al final Voy a colocar lava Lava justo de esta manera Perfecto Y seguro te estarás preguntando ¿Por qué estás haciendo esto Misaki? Si ya hiciste una trampa con lava Lo que sucede es que aquí Voy a hacer un minijuego Para este zombie Y así divertirnos con su sufrimiento Como sabrán Este zombie es bastante grande Así que en este caso Voy a hacer unas pequeñas plataformas De cuatro bloques Ya que aquí Vamos a jugar con el zombie Para que realice Un pequeño parkour Para que pueda llegar a mi casa Pero claro Este parkour Hasta mi primo de cinco años Lo puede pasar Así que en este caso Vamos a utilizar bloques falsos Para complicarle las cosas A ese zombie Entonces Cuando él quiera saltar Encima de este bloque Pues se va a caer A la lava Y aquí Recibirá Mucho daño Y listo Así ha quedado Este tremendo parkour troll He marcado El camino ¿Qué? A ver Parece que este No era el camino La verdad No sé por qué He marcado eso Pero bueno Creo que este Es el camino correcto Excelente Bien Este Este es el camino correcto Perfecto Perfecto Y bien Como dije antes Está marcado el camino correcto Con piedra Todo lo demás Son bloques falso Y para memorizarnos El camino Pues vamos a sacarle Una captura Uno de los peores Enemigos del zombie Es el golem Y que es peor Que un golem normal Un golem De dinamita Así es Esta vez Voy a hacer Unos golems De TNT Que como te estarás imaginando Obviamente Estos explotarán Así que Con esta calabaza Mágica Vamos a crear El primer golem De TNT Que en este caso Lo voy a encerrar Segundo golem Por aquí Tercer golem Cuarto golem Y quinto golem Ahora si Tengo un ejército De golems Explotadores Van a ir con todo A aniquilar Ese zombie Por último Antes de que despierte Este zombie Voy a hacer Un laberinto De TNT No debo hacer Mucho ruido Ya que si llega A despertar En este momento Me podrá matar En cualquier instante Y antes de que Se despierte Este zombie Voy a colocar Algunas cámaras Por aquí Para poder vigilarlo Voy a construir Algo por aquí Para poner una cámara Que casi ni se vea Bien perfecto Otra cámara Otra cámara por aquí La última por acá Y bien perfecto Pero como voy a poder Salir de aquí Creo que voy a tener Que hacer un camino Justo por acá Ya que estos Eran bloques falsos Y en este caso Voy a colocar Cubos de magma De verdad Estos van a ser Pinchos falsos Para obviamente No hacerme daño Y para identificar Cuál es el camino Voy a colocar Un bloque falso Más por arriba Para saber Cuál es el camino Correcto Así que bien Perfecto Por último Para salir por aquí Como sabrán Esto es agua falsa Y lo que voy a hacer Es convertirla En agua verdadera Coloco este comando De aquí Y esto ya es Agua verdadera Como ven Apenas se puede diferenciar Pero creo que ese zombie Ni se va a dar cuenta No puede ser Parece que ese zombie Se ha despertado Debo volver a casa Ya 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 Rápido Rápido Vamos 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 Este era el camino falso Perfecto Vamos Rápido Rápido Vamos 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 No puede ser No puede ser Ese zombie Despertó rápidamente Vamos a ver las cámaras Tengo que aniquilar a Misaki ¿Dónde estás Misaki? Tengo órdenes directas Para destruirte Este zombie Si que se ha despertado Oye zombie mutante Mira la cámara Estoy aquí a la derecha ¿Me estás espiando Misaki? Ven aquí Pelea como un hombre Voy a ir a aniquilarte ¿Ah si? Pues eso lo vamos a ver zombie Vamos a ver si puedes pasar Mi laberinto de minas ¿Crees que soy un zombie estúpido? Pues obviamente que lo puedo pasar Mira Ya lo vas a ver Voy a ir por aquí Muy bien Vamos Muy bien Nada mal zombie ¿Qué te pasó? Explotó todo en tu cara Parece que no pudiste con este laberinto ¿De qué hablas? Por supuesto que pude haberlo pasado Pero no quise hacerlo Parece que sí le explotó todo en la cara a este zombie Pues ahora zombie mutante Vamos a ver si puedes contra mis golems de dinamita Siempre he podido contra golems Unos golems de TNT no serán nada para mí Pues sí Vamos a ver eso zombie Vamos golems Ataquen Ya vas a ver que no son nada ¡Tomen! ¡Ya viste Misaki! ¿Qué? ¡Ese zombie acabó con todos mis golems de un golpe! Aunque creo que se autodestruyeron mis golems No fue lo que esperaba la verdad Esos golems no eran rivales Soy más listo y más fuerte que tú Pues sí Vamos a ver eso zombie Ven aquí e intenta pasar esta prueba que hice especialmente para ti Especialmente para mí Misaki Pues que he considerado que eres Me habían dicho que eras una mala persona Pero se ve que no es así Este parkour se ve muy fácil Vamos Voy a saltar por aquí Y bien Eso estuvo bien Ahora voy a ir por acá Parece que este zombie está adivinando todo Pues vamos a ver ahora en el siguiente salto si caen mis trampas Bien Misaki Voy a saltar en el siguiente Vamos a ver Voy a ir a por esta ¿Qué? ¡Aaah! Ja 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 Ya ves zombie Este no es un parkour normal Es un parkour troll Ahora voy a salir de aquí Lo voy a intentar de nuevo Verás que soy más inteligente que tú Misaki Bien vamos a ver eso zombie Eres un zombie Así que mucho cerebro no tienes Ay no puede ser Este zombie ya se está acercando A ver por donde puedo ir Voy a elegir este camino Ah parece que este es el correcto Ahora voy a ver Voy a ir a por este Bien ¿Qué te parece eso Misaki? Parece que soy más listo que tu parkour troll No vas a poder pasarlo zombie Ya vas a ver Intenta adivinar el siguiente No creas que cariota ves ¡Ah te lo dije zombie! No puede ser Maldito Misaki Ya me cansé de tu parkour Lo voy a pasar de una buena vez Este zombie ya se está memorizando el parkour Creo que voy a tener que volver Voy a volver Voy a volver a casa por las dudas Al menos pasar esta agua tóxica Mientras él pasa ese parkour Aunque no creo que lo pase No es tan listo como un humano normal Misaki Ahí voy A ver ahora No creo que sea este bloque Sería demasiado fácil Este zombie está muy cerca Sí, sí es ese zombie Vea por ese Ese es el correcto Así te vas a acercar a mí No te creo Misaki Voy a elegir este de aquí No, no puede ser Está muy cerca No, 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 no Voy a volver Voy a volver por aquí Voy a volver a casa Vamos, vamos, vamos No, no, no No puede ser Está muy cerca ese zombie Sí, sí Lo logré Ja, ja, ja Misaki Pasé tu ridículo parkour Y ya llegué al final No, no puede ser Ese zombie está demasiado cerca ¿Y ahora qué voy a hacer? Espero que se muera con mis cactus ¿Y ahora qué son estas trampas Misaki? Parece que no me hacen absolutamente nada Y aquí hay solamente agua ¿Qué se supone que es esto Misaki? Bueno zombie mutante Creo que con el parkour seguramente estás cansado Así que construí este pequeño lago Para que puedas refrescar tus pies Debes estar cansado de tanto saltar Pues la verdad que sí Eres muy considerado Misaki Creo que ya no tengo tantas ganas de matarte Me voy a refrescar por aquí ¿Qué es esto? Esta agua me está haciendo daño ¿Crees que en serio te iba a dejar agua? Esto es agua tóxica No Misaki, ahora sí No te voy a perdonar la vida Voy a salir de aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué agua más fea! Nunca había probado una agua tan asquerosa No puede ser Pasó mi agua tóxica No le hizo nada Voy a activar de una buena vez mis láseres ¿Y ahora cómo voy a cruzar por aquí? Pues ya ves zombie Lo mejor será que te rindas Y vuelvas con quienes te invocaron No, no voy a rendirme Solo tengo una misión Y es aniquilarte Voy a romper estos cactus Y voy a pasar ¡Ay! ¡Ay! Tarde o temprano llegaré a Misaki No, 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 no No, zombie No, no lo hagas Te harás mucho daño Vas a terminar muriéndote Lo mejor sería que te retires, ¿no? Ya sé Tengo una buena idea Destruiré todo esto con un super golpe ¿Cómo que con un super golpe? ¿Qué? No Descubrió mis bloques falsos Ah Misaki Esto es lo que escondía Son bloques falsos No, no, no Con mi siguiente trampa No la podrás pasar Ya lo verás Ya lo verás Vamos Y al fin Ya estoy aquí Pues la verdad estoy sorprendido de ti, zombie No esperaba algo así de vos Eres super inteligente Más de lo que esperaba Pero esta trampa No la podrás pasar Unos cactus no me hicieron nada Y unos pinchos tampoco lo harán Pues bien Intenta cruzarlos, zombie Pues bien Voy a cruzar estos pinchos Ahí voy, Misaki Prepárate ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? Me caí Aquí abajo hay lava No puede ser Ya ves, zombie Que no ibas a poder Con mis trampas Y creo que de esta manera Ya acabamos con él No tan rápido, Misaki ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Este zombie Se hizo gigante ¡Ah! Voy a acabarte De una buena vez No, no, no Puede ser, no puede ser No, no, no No vas a pasar por aquí, zombie Ahora voy a salir De esta trampa nefasta, Misaki Y voy a por ti No, no puede ser Ya ves que tus trampas No pudieron conmigo No puede ser No, no, no Eres un zombie gigante Espera, 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 zombie Podemos hacer un trato ¿Un trato, Misaki? ¿A qué te refieres? Pues zombie Puedo darte todos estos territorios Y puedo pagarte más de lo que te pagaron los que te enviaron ¿Pagarme? Pues de hecho Ellos no me pagaron ¿Qué tienes para ofrecerme, Misaki? Pues zombie Puedo darte mucho Pero mucho oro Mira Mira todo el oro que tengo Y todo puede ser para ti Y tengo mucho más En serio Este oro es muy bonito Y además es gigante Pues sí No sé por qué se hizo gigante Pero bueno Sí, es gigante Y puede ser todo tuyo Pero solamente Me tienes que perdonar la vida Y decirme ¿Dónde se esconden Los que te mandaron aquí? Me parece un buen trato Además Que las trampas Tuviste consideración conmigo Aceptaré el trato Ok zombie Pues me alegra Que nos entendamos Entre nosotros Ahora dime ¿Dónde se esconden Mis amigos? Pues escucha Ellos se esconden En el norte Ahí tienen una mansión Y puedes ir a matarlos Pues muchas gracias Por la información zombie Ahora ten todo este oro Para ti Sí Tengo oro Vamos Pues bien Ahora sé Donde se encuentran Mis amigos Y me voy a vengar De ellos Por traer a este zombie mutante Pero eso lo haré Si se suscriben Y si este video Llega a 20 mil likes Y recuerden Suscribirse a Misaki BESBYE ¡Gracias por ver!